En la mañana de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó 18 nuevos casos de coronavirus en el país, lo cual asciende a 93 la cifra de infectados. Tres de estos casos son en Palmira. Al parecer, se trata de un niño de nueve años, una mujer de 60 años y una mujer adulta joven, pertenecientes a la familia del primer hombre contagiado por COVID-19 en la ciudad y quien había llegado de España el pasado 7 de marzo. Tres casos confirmados en el municipio son contactos estrechos de nuestro caso primer uno que llegó la semana pasada. Estos son familiares, ellos están en aislamiento desde el mismo momento en que los identificamos como casos contactos de este paciente. Se trata de un menor, una adulta mayor y una señora adulta joven. La adulta mayor se encuentra en estables condiciones generales, no tiene ningún problema de salud, también se encuentra aislada desde el momento que se definió contacto antes de generar síntomas. Y el niño que tiene nueve años es un niño que nosotros el día que realizamos el primer contacto con el caso positivo, este niño ya tenía síntomas de gripa y estábamos esperando a confirmar que fuera o no un coronavirus. Este niño se encuentra bien, está en casa también y el factor de riesgo importante de este niño no es su estado de salud, que os quiero aclararlo ya que se han generado muchas alertas al respecto, sino que estos niños generalmente se encuentran sanos, pues tienen una gripa, pero sí se transmite muy rápidamente esta enfermedad, entonces por eso el niño está confinado y su estado de salud está adecuado. La secretaria aseguró que estos casos no fueron atendidos por IPS, fueron encontrados por las autoridades de salud del municipio y departamento y son aislados en casa. Por su parte, la secretaria de salud departamental insiste en que los ocho o nueve casos del departamento, tres en Palmira y cinco en Cali, son muestra de la falta de cuidado y aislamiento de personas enfermas. Son nuevos casos que son contacto de dos casos anteriores. Esto es una clara demostración de la falta de cuidado y de aislamiento de una persona enferma con respecto a las personas cercanas. Y además es un aviso de cómo se contagia de fácil el COVID para aquellas personas que aún no creen lo que está pasando. Una persona enferma puede, en cada contacto estrecho, enfermar a dos y a tres y esas a su vez a otras dos y tres. Ahora tenemos dos casos y ocho contactos alrededor de esos dos casos. Tres personas en uno y cinco en otro. Entonces, creo que es el momento de que recapacitemos en lo que representa el aislamiento. El aislamiento en casa de una persona y el aislamiento social de todos los demás. Cuando usted tiene una persona enferma con COVID-19 que ha sido diagnosticado en el Valle del Cauca cinco personas, ellas deben estar en un aislamiento absoluto dentro de su vivienda. No en la vivienda, sino dentro de su vivienda. A esa persona que tiene COVID-19 y que desde el momento del diagnóstico tiene que contar 14 días en encierro o una persona que acaba de regresar del extranjero y que ha sido informado que en Colombia tiene que tener 14 días de aislamiento, hay que tratar de garantizarle las condiciones de máxima comodidad dentro de su casa porque va a estar encerrado en su alcoba durante 14 días para proteger su familia. La secretaria reitera cómo debe ser el correcto aislamiento dentro de la vivienda. Un aislamiento individual es en una habitación que tiene la puerta cerrada y las ventanas abiertas, que además incluye un baño y que además toda la losa y instrumentos de uso personal, los cubiertos, la taza, el vaso, los platos, son exclusivos de la persona que tiene COVID-19. Ojalá la persona que tiene COVID-19 haga el aseo dentro de su propia habitación para que el contacto de otra persona adentro sea el menor. Debe comer dentro de la habitación y debe separar su vajilla. La persona que recibe la losa debe tener guantes y la debe lavar con guantes. Y cuando esa persona se desespere, porque realmente es muy aburridor, al salir de su habitación debe tener una distancia prudente de todos los demás y debe usar tapabocas. Es la persona que debe usar el tapabocas porque él en el tapabocas hace una barrera de su respiración hacia los demás. La funcionaria aseguró que el contagio en el Valle del Cauca será inminente, pero que se deben de tener todas las precauciones del caso para que el contagio sea paulatino y escalado y así no saturar la economía ni los sistemas de salud.